Esta es la vía que conecta Villavicencio con Yopal, esta es una vía nacional. Junto a esta vía nacional tengo para venta 30 hectáreas de solo terreno, no tiene ninguna edificación. Quiero contarles como primer aspecto que tengan muy presente que esto tiene escritura, certificado, títulos todos al día. Ahora, segundo aspecto, quiero decirles que esta propiedad puede servir para diferentes usos. Por ejemplo, lo que colinda con la carretera sirve como una zona industrial. También pueden montar proyectos de ecotel, de glamping, vuelvo y lo digo, tiene diferentes usos. Ahí está disponible las 30 hectáreas para lo que ustedes de pronto necesiten el proyecto que tengan en mente. Como un tercer aspecto, quiero decirles que la topografía es plana, semiplana, tiene una parte ondulada y esta parte aquí final, que es una parte como quebrada, para que tengan en cuenta. Como un tercer punto, ojo a lo siguiente, la ubicación. Como dije al inicio del video, esa es la vía al fondo que conecta Villavicencio con Yopal. Esto es Aguazul-Cazanare. Para quien no conozca, esto es al oriente de Colombia, en el departamento de Cazanare, a unos 30 minutos de la ciudad de Yopal, a unos 12 minutos del cruce Aguazul-Sogamoso. Muy buena ubicación. Recuerden que tienen colindancia en aproximadamente 300 metros con esta vía nacional. Lo que ustedes ven al frente es una gasolinera nueva que colocaron, una empresa de arroz. También este sector se llama El Mordisco. Esto es Berea Río Chiquito, jurisdicción de Aguazul-Cazanare. Ahí tienen, como dije, gasolinera, minimarket, empresa de arroz, montallantas, restaurantes. Lo tienen todo. Un sector de alta valorización. Un sector muy bueno. Muy buena ubicación para que ustedes, de pronto, coloquen aquí una buena vitrina ganadera junto a esta vía nacional. Cuarto y último punto, muy importante, el precio. Valen 990 millones de pesos estas 30 hectáreas. El precio por hectárea saldría a 33 millones, obviamente que está sujeto a negociación. Y también tengan muy presente lo siguiente. Se puede recibir en parte de pago una camioneta modelo nuevo, un apartamento que no cueste mucho, que esté bien ubicado en Bogotá. Mayor información, marquen directamente a ese número que aparece en pantalla. Y muchas gracias por compartir este video. Y sigan, sigan esta página, este canal, porque se vienen más propiedades para la venta.